Hola, esta es la chispita de Mindfulness número 12 ya. En esta chispita te voy a invitar a que te regales, a que te des un abrazo. Sí, un abrazo a ti misma, a ti mismo. Que te lo regales porque te apetece, porque te quieres mucho, porque te apetece ser amable contigo misma, contigo mismo. Un abrazo corto, un abrazo largo, un abrazo intenso, un abrazo suave, un abrazo tímido, un abrazo atrevido. Regálate un abrazo. Esta chispita te invito a que la practiques siempre que te acuerdes y que te apetezca. Quizás tengas perro o gato y les apetezca un abrazo. O no, si les apetece, regálales un abrazo. A mí los abrazos me encantan. Siempre abrazos deseados. Intentar que sean abrazos deseados. Para ello muchas veces hay que preguntar antes, sentir las energías y bueno, al fin y al cabo, respetar necesidades, respetar las situaciones. Y si podéis, abrazaros a vosotras mismas, daros ese permiso. Y si tenéis la suerte de que tenéis a alguien que le apetece abrazarse con vosotras y con vosotros, pues aprovecharlo y disfrutarlo. A mí me gusta mucho también cuando voy por la naturaleza, por el bosque, abrazar un tronco de un árbol grande o de uno fino y quedarme ahí por unos instantes. Son abrazos como los de los bebés, los de los niños y niñas de primera infancia cuando les apetece. El abrazo de un hijo o de una hija cuando son pequeñitos y te ven o les apetece. Son abrazos con seres que están en el aquí y en el ahora. Los perros, los gatos, los árboles, los niños, las niñas. Y eso a mí me ayuda mucho, esos abrazos, a yo también conectarme con el aquí y con el ahora. Así que os deseo muchos, muchos, muchos abrazos deseados y conscientes. Y nada, pues desde aquí yo os mando un abrazo de osa, que esos me encantan. Ver a los osos como se abrazan o ver a un koala cuando se abraza un árbol. Pero yo os voy a mandar uno de osa, a cada uno y cada una de las personas que estáis aquí, pues viendo este vídeo. Y ya sabéis, si os apetece compartir la experiencia, del abrazo. Conmigo, pues está mi blog, que es presenciasamor.blogspot.com Mi página web es susie-martin.com, pero está en construcción todavía. Y mi Facebook es susiemartin. Así que si os apetece, y mi canal de YouTube también, susie-martin. Por el método que os sea, por la manera que os sea más fácil compartir, pues yo encantada. De recibir vuestros compartires y de poder compartir los míos con vosotras y con vosotros. Y nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!